Ayer por la noche se filtró el tráiler de Firestorm, cosa que creo que no se esperaba absolutamente nadie. Hacía bastante tiempo que no veíamos pues una filtración de esta magnitud y bueno, sí que es cierto que el otro día hubo bastante información en Reddit sobre todo este tema porque había un usuario que había mineado el juego y a causa de ello había accedido a bastantes detalles sobre Firestorm. A raíz de este post salió también el tráiler en el que se ven cosas muy interesantes e incluso gameplay, desvelando muchísima más información. Así que vamos a ir analizándolo todo poco a poco para ver toda la información que sabemos acerca del Battle Royale de Battlefield V. Lo primero que comenta, como acabáis de escuchar, es que será jugable en patrulla, en dúos y en solo, cosa que no seamos hasta ahora ya que inicialmente se confirmó tan solo el modo en squad. La verdad es que creo que una decisión muy buena. Y bueno, como habéis visto, todo esto lo dice mientras un Panzerfaust derriba un helicóptero, sí, sí, tal cual, helicópteros en Battlefield V. Es algo que no hemos visto hasta ahora y que seguro que llama mucho la atención a jugadores de Battlefield V que llevan todo este tiempo sin poder echar un guante a los helicópteros. El proyectil es una triple instantánea, literalmente, en cuanto impacta con el helicóptero y realmente parece ser que los jugadores no quedan tumbados en el suelo. Así que supongo que los vehículos serán como una hoja de doble filo, especialmente los helicópteros, ya que parece ser que morirás si vas dentro de un vehículo de forma instantánea sin tener la oportunidad de que te puedan revivir. Sigue comentando que empezaremos la partida bajando de un avión, cosa que obviamente ya sabíamos, y seguidamente vemos el mapa. Mapa que pinta muy grande, con una zona de río central, como podéis ver, y una zona nevada muy grande también. Veremos qué tal es el mapa con relación a la cantidad de jugadores, ya que hay que tener en cuenta que en principio tendremos 64 jugadores tan solo, y el mapa la verdad es que pinta muy muy grande, cosa que puede molar bastante si realmente lo consiguen implementar bien. Y ojo porque a lo largo de todo el mapa tendremos cajas fuertes y objetivos que nos permitirán acceder a refuerzos, a loot épico y a vehículos de combate. Esos objetivos serán parecidos a los que tenemos en conquista, aunque algunos estarán en posiciones concretas y otros irán apareciendo por el mapa a medida que avance la partida. Y bueno, pues si los capturas podrás tener acceso, como ya he dicho, a airdrops, vehículos y distintas cosillas. Sin duda una mecánica muy interesante y bueno, pues seguramente, vamos, serán las zonas donde caerá muchísima gente al principio de las partidas, lo cual mola bastante, ya que bueno, pues será lo típico del colegio de PUBG o pues Tilted Towers de Fortnite, ¿no? Además, como podéis ver, esta especie de loot drop explota al abrirlo, así que será una desventaja de pillar buen loot. Que sepa todo el mundo dónde estás, porque pues ha petado ahí una explosión increíble y bueno, pues todo el mundo va a saber que tienes un arma muy buena y que estás por ahí. Cosa que está muy muy guay, sinceramente. Vehículos pueden turnar la tienda de un engajamiento y traer a grandes distancias, pero también pueden revelar tu localidad y ser countered con armas anti-vehicle y gadgets. También nos comentan que los vehículos pueden ser extremadamente útiles, pero que a su vez muy cantosos, haciendo que desvelen tu posición. Cosa que también me mola un montón. La verdad es que el tema de que se desvelen las posiciones de otros enemigos está muy guay porque incita a la gente que vayan a por ellos. Cosa que ya digo, es vamos, una mecánica que está súper súper molona. También vemos al famoso Swingwagen, perdonad la pronunciación lamentable, que bueno, pues básicamente es el coche alemán anfibio, entre otras cosas. Y además en los archivos del juego también se encontró esto que estáis viendo, que es fuel para vehículos. Y la verdad es que no sería mala idea para equilibrar al uso de estos, ya que si te puedes pasear por el mapa infinitamente, pues realmente podrían estar rotísimos. La implementación de los vehículos serían las cosas que más me preocupaba personalmente, pero si lo han hecho bien, podría molar bastante si tenemos en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora. También tenemos distintos tipos de rarezas de armas, común, raro y épico. Comentan que un arma común está bien para empezar, pero que una épica te puede dar bastantes ventajas, como una mira, un cargador extendido e incluso menos retroceso. No se comenta nada de accesorios, así que parece que en un principio no estarán en el juego. Aún así, en el inventario vemos varias cosas. Lo primero que me ha llamado la atención son unos cuantos símbolos que, bueno, pues vemos en el arma, que me recuerdan mucho a las especializaciones del juego base, así que parece que el sistema de armas épicas será parecido al sistema de especializaciones a la hora de mostrarte qué beneficios tienen. Esto, de hecho, lo confirma esta imagen que muestra todas estas ventajas, lo que realmente no sabemos, eso sí, es cómo funcionarán las ventajas. ¿Podrás elegir qué ventajas tiene tu arma o vendrán con ventajas predeterminadas? Supongo que vendrán con ventajas predeterminadas, pero quién sabe, habrá que esperar para verlo. Aparte de esto, también vemos que las armas no solo son lo único que tiene este sistema de rareza, también lo tienen los artilugios, las mochilas y los chalecos. Al igual que con las armas, tendremos tres niveles distintos para todo esto también. Así que podremos disponer de artilugios con ventajas, se me ocurre, por ejemplo, poder revivir a alguien en menos tiempo con una jeringuilla de nivel mayor, y cosas del estilo, que la verdad es que podría estar muy guapo también. Cada arma tendrá su propia munición, como el resto de los Battle Royales, y solo podrás llevar una cantidad limitada de munición, que podrá ser incrementada con una mochila mejor, claro está. Además, comentan que no tendremos ventajas específicas para cada clase, que todas las clases estarán al mismo nivel. Justo después de esto, de hecho, vemos cómo un soldado se cura o repara el escudo. Y en los archivos del juego, gente, no solo se vieron que hay tres niveles distintos de armadura o de chalecos, también había una placa de armadura, que vamos, digamos que no entra en el mismo nivel, por así decirlo, que los chalecos. Así que, quién sabe, podría ser una armadura especial de algún tipo. Y mucho ojo con esto, gente, ya que es algo completamente nuevo que no hemos visto en ningún otro Battle Royale. Podrás disparar con una pistola aunque te hayan tumbado ya, cosa que me parece muy interesante, ya que es algo que te permitirá defenderte aunque estés tumbado, e incluso potencialmente defender a tus compañeros mientras te reviven. Como acabáis de escuchar, en Firestorm no tendremos segundas oportunidades. Si mueres, has muerto y no te podrán revivir. Justo mientras dice todo este tema de las segundas oportunidades, sale el enorme fuego que va limitando el mapa. Y juzgando por cómo están acabando las casas que atraviesa el fuego, parece ser que no podrás tocar el fuego en ningún momento. Si al final esto es así, será una mecánica que tampoco hemos visto nunca y le dará una importancia extrema al círculo, que podría ser bastante interesante también, aunque imagino que en ocasiones morirás por el fuego de forma inevitable si te olvidas de que está avanzando el círculo, por ejemplo. Pero bueno, supongo que no te vas a olvidar, porque es lo que más tienes que priorizar, así que ya digo, podría ser interesante, pero a primera vista me da un poco de miedo. Aún así, me parece bien que innoven, así que a ver qué tal al final. Antes de terminar el vídeo, gente, decidí que un desarrollador de Nice comentó en el propio post del trailer filtrado, diciendo que entiende que existan las filtraciones y que no se pueden evitar. Aún así, comenta que las filtraciones de versiones tempranas son solo eso, versiones que siguen en desarrollo o que son susceptibles a cambios. Comenta que lo que vemos en el trailer no tiene por qué ser lo mismo que veamos cuando salga Firestorm. Y bueno, está claro que esto lo ha comentado, porque hay cosas que no estarán en el trailer que sí que estarán en el juego final. Así que habrá que esperar para ver exactamente cómo sale Firestorm y que, bueno, un desarrollador diga, ojo, pueden haber más cambios. Creo que es algo muy positivo también, porque no creo que lo dijese si no fuesen cambios positivos o cambios, digamos, hacia una buena dirección. Así que lo más probable es que salga un juego aún más completo que el que acabamos de ver en el trailer. Dicho todo esto, gente, hay que tener en cuenta que hace nada ha salido Apex Legends, como ya sabréis, juego que lleva el género Battle Royale un paso hacia adelante sin duda, haciendo cosas que seguramente se den por hecho en un futuro, como un sistema de comunicación y de luteo impecable. Creo que es importante tener esto en cuenta, porque si la filtración del trailer es de una versión muy temprana de Firestorm, es posible que en estas últimas semanas o meses hayan estado implementando cosas que se han visto en Apex para poder estar a la altura de este. Y sí, es cierto que no están compitiendo en el mismo mercado ni mucho menos, pero creo que es importante que puedan competir a nivel de mecánicas, refiriéndome a mecánicas que tiene o que deberían tener todos los Battle Royales, siendo estas pues la comunicación y el loot, principalmente como ya digo. Firestorm tiene muy buena pinta, pero tampoco podemos saber absolutamente nada sobre el gameplay. Personalmente lo que más me preocupa es el meta que se puede llegar a desarrollar en el Battle Royale, debido a potenciales problemas que se podrían transferir del juego base a el Battle Royale. Sí que es cierto que hablamos de otra desarrolladora, así que esto no tiene por qué ser así, pero aún así el concepto de la visibilidad y el camuflaje me da un poco de miedo, sinceramente. Personalmente opino que no puede existir el concepto de camuflaje en un Battle Royale, al fin y al cabo. Creo que es algo que en papel suena muy bien, pero que en temas de gameplay incitaría al campeón más extremo, como hemos visto en el gameplay Battlefield V. Otra cosa que en parte va a ligar al meta del juego es el hecho de que se inciten las kills. Esto es algo que creo que tendrían que intentar hacer, porque si no te sale rentable pegarte con gente, no lo vas a hacer en ningún momento. Y la gracia de los Battle Royales es hacer esto al fin y al cabo. Dicho esto, ya hemos visto alguna mecánica que incita a esto. Los loot drops, por ejemplo, pues explotan cuando alguien los coge, y bueno, pues al fin y al cabo este tipo de mecánicas son muy buenas, porque incitan a que la gente se mueva por el mapa, así que esperemos que existan más mecánicas de este estilo para incitar a un gameplay dinámico. Que vamos, yo creo que realmente puede estar muy muy bien. Otro aspecto que es muy importante es la duración de la partida y el ritmo del juego en general. Personalmente, molaría ver partidas de la duración de Fortnite o de Apex, más o menos, ¿no? De 15 a 20 minutos, y no tanto partidas más largas como las de PUBG. Pero bueno, como siempre, ya dejaréis vosotros lo que opináis en comentarios. Por último, quería comentar algo que considero que es de extrema importancia para poder revivir a Battlefield V. Como sabréis todos, Battlefield V no ha tenido un lanzamiento muy bueno, y sinceramente creo que lo mejor que pueden hacer los desarrolladores es hacer que el Battle Royale sea completamente gratis. Creo que es de extrema importancia para que Battlefield crezca aún más. Mirad a Apex Legends, que apenas en un mes ha llegado a 50 millones de jugadores. Una auténtica locura. Y sí, el Battle Royale de Battlefield V no va a llegar a tantísimos jugadores, eso está claro, pero creo que algo que incrementaría exponencialmente los jugadores que pueden llegar a probarlo o que estén dispuestos a probarlo sería, pues, que fuese gratis, obviamente. Y sinceramente, tras el fail de marketing que ha sido Battlefield V y tras la salida desastrosa y llena de bugs, creo que sería un error no sacar Firestorm completamente gratis, como ya digo. ¿Vosotros qué opináis? Hasta aquí, gente, toda la información y todo lo que se sabe sobre Firestorm hasta el momento, y, bueno, pues también mi opinión personal. ¿A vosotros qué os parece lo que se ha visto de Firestorm? Como siempre, dejadme vuestras opiniones en comentarios. Sin más gente, como siempre, salmé al vídeo, le podéis dejar un like, si os muere el contenido en general podéis suscribiros para ver más contenido en un futuro, y nos vemos, gente, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!